La idea era que el pibe Valderrama comparta con los niños, pero lamentablemente los adultos acapararon mayormente su tiempo en la escuela Padre Hurtado de Portimonte, sacándose fotos o grabando videos mientras entorpecían la vista. Aún así, no se pudo opacar el altísimo nivel de este visitante, uno de los jugadores más importantes que ha brindado el fútbol colombiano a puertas de comenzar la Copa América. Yo pienso que la Copa América va a ser muy pareja, pienso que los cinco o seis equipos vienen con la misma base que tuvieron en el campeonato mundial hace un año, vienen casi todos los jugadores importantes y pienso que eso le da categoría a la Copa América y todo el mundo, los aficionados, estamos pendientes porque todo el mundo ha venido, a sesión de Suárez que no pudo venir por la sanción, pero el resto, todos los equipos de categoría vienen a representar a su país. Chile tiene una buena selección, yo pienso que tiene jugadores de categoría, viene con la motivación de que Bravo también ganó la Champions, Vidal también tuvo en la final, Alesi tuvo una buena temporada, yo pienso que vamos a ver un campeonato muy bueno, esperemos que lleguen a la final. Y aunque estaremos lejos de la Copa América, Puerto Montt será sede de algunos encuentros del Mundial Sub-17, ocasión para potenciar el deporte entre los más pequeños. Eso es importante, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacer el campeonato mundial Sub-20, se nos quedaron los escenarios deportivos, que eso es muy importante para nosotros, para hacer crecer el deporte y aprovechamos esa situación. Nuestro país ha cambiado mucho, hay mucha seguridad, mucha tranquilidad, y yo pienso que esos campeonatos le dan para que la gente muestre que el país es bueno, para que los turistas vuelvan otra vez. Una visita gestionada por el municipio para que el pibe Valdrama pueda mostrar y compartir su genialidad y experiencia. Estamos a punto de subir la licitación pública, para que podamos traer futbolista de la talla a Iván Zamorano, como lo presentamos también al inicio del año escolar. Por lo tanto, para nosotros tiene doble coherencia el estar aquí con Carlos Piede Valdrama, a quien recordamos mucho, claro, igual recordamos los goles que nos marcó, eso está clarito, pero recordamos el triunfo de Colombia, por ejemplo, sobre Argentina, donde ellos han sido donde tú fuiste, es vital, y en fin, o sea, es un jugador, es un jugador planetario que va más allá de la frontera y que creo que los colegios municipales de Puerto Montt y toda la comunidad de Puerto Montt se merece tener deportistas de esta envergadura acá en nuestra bella ciudad. Luego de esta actividad, Valdrama estuvo reunido en el edificio consistorial de Presidente Bañez, donde compartió con dirigentes deportivos.